Buen día, Bessy Marín, la subinspectora de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte nos acompaña a esta hora de la mañana y es que es lamentable, porque los conductores de motocicletas son los principales afectados en accidentes viales y fallecimientos durante este fin de semana, lo que ustedes contabilizan, Bessy, buen día, qué gusto saludarle Un gusto, son, lamentamos, seis ciudadanos que han fallecido en distintos accidentes vehiculares en el territorio hondureño podemos mencionar una persona que falleció producto de un accidente tipo colisión aquí en Tegucigalpa así mismo, otra persona que falleció producto de un accidente vehicular tipo colisión en la carretera principal que conduce de Dulce Nombre de Copán, que conduce hasta San Agustín Copán así mismo, otra persona que falleció producto de un accidente tipo colisión en el eje carretero al departamento de Olancho otra persona que falleció producto de otro accidente tipo colisión aquí en el barrio de Latío de Catacama y un ciudadano que falleció producto de un accidente en el eje carretero CA13 lamentamos estas incidencias que se han registrado con estos ciudadanos que fallecieron en estos accidentes vehiculares así mismo, damos a conocer que como parte de todas las acciones operativas que se han llevado a cabo durante este fin de semana estuvimos en distintos puntos de control vehicular trabajando en el tema de la aplicación de pruebas de alcoholemia tenemos como resultado 92 infracciones por pruebas de alcoholemia que se han aplicado durante este fin de semana recordemos siempre a los conductores el llamado a la prudencia a no conducir bajo los efectos del alcohol esta es una infracción grave que se estipulada en el artículo 98 numeral 16 de la ley de tránsito asimismo tenemos mil seis infracciones que se han aplicado por otras faltas que están estipuladas en la ley de tránsito ve si seis fallecidos en su mayoría son conductores de motocicletas recordemos que de acuerdo a las estadísticas que nos brinda el sistema estadístico policial CEPOL los conductores que más mueren son los conductores de motocicletas se nos ve reflejado en este momento con un 38% perfecto, muy amable la subinfectora Beysi Marín con estas estadísticas durante este fin de semana las imágenes son de mi compañero César Reyes con ustedes estudios principales